Vamos a presentar cantando de esta manera. ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Es lo contrario a su hermana banda! ¡Ipsi! 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 ¡Bienvenida Zaira! ¡Vamos, Zaira! ¡Lindo! ¡Miren lo que es, Zaira! ¡Ay, casi que te doy un beso! Yo también, tengo mucha... ¡Auchi! ¿Te gustaste? ¿Te quiero dar un beso? No, no se puede. Hace mucho que no nos besa. No estamos de la misma burbuja. ¡Qué bárbaro! Están prohibidos los besos a las fiestas. Todo lo que antes era hermoso. ¡Ay, lo que antes era divertido! ¿Para qué quiero saludar ahora? Sí, mira, escudero, me encanta. Le vamos a pedir que poseemos para fotos. ¿Me enseñás a posear para fotos? Obvio, pero inspirame, ¿foto para qué? Porque para mí, el para qué es como lo más importante de la producción. Para el documento, para el documento es... Para el documento es cara de embole. Cara de embole, no. Tapa de revista. Tapa de revista. Este es nuestro último mundial. Los dos. La revista mamonera. Sí, lo vamos a sacar atrás. Sí, ponete acá, lo que quieras. Es medio resbaladizo. Si yo me pongo acá, se desarma el estudio, ¿no? No, porque recién hice unas fotitos acá, pero como que sentía que iba a terminar en el mes. Mirá que nos levantan en PNP, ¿eh? Nos dicen ojo. Tapa, es mi último mundial. Mirá. Mirá. A la 1. Acá, a la 1. Tremendo, estamos en la 1. O no estás combinando con Sai, y ella está toda a poca. No, para, 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 para un poquito, para un poquito. Para, Sai, damos un segundo. Sí, levántale. A ver si tenés huevos. Obvio que no. No, no tiene, no. A ver si tenés ovarios. Decímenlo en la cara. No, no. Que yo desentono por feo. No, te juro que vos sos un potro y sos lo más, y no quiero que me mandes más al frente. ¡Saira, nada! Señores, con los otros. ¡Saira, nada! ¡Saira, nada! ¡Saira, nada! ¡Saira, nada! ¡Saira, nada! Muy bien, muy bien. ¡Saira, nada! Muy bien, muy contenta de estar acá, la verdad. ¿Qué es posoreado el programa? ¿Viste? Me encanta, eso es éxito. Vamos, vamos, eso es éxito. Eso es éxito, hay que valorar cuando la gente realmente elige un programa, ¿no? Y con las marcas uno puede hacerlo. ¿Cómo andás vos? Estás como tranquila. Yo quiero arrancar, pero al hueso, si puede ser. Vos andás con... Bueno, no sé. No, no sé. No sé qué decir. Yo sí porque quería el hueso de ayer. ¿Es verdad que tres horas antes de parir por primera vez hiciste un asado con diez amigas para despedir la panza? Sí. Lo peor de todo era que mi marido terminó borracho porque nos hizo el asado. ¡No! Y cuando llamé... Claro, mi obstetra es un... Eduardo Luter, le mando un beso enorme. Es una eminencia. Ah. Ya como que hace re pocos partos, como más partos como elegidos, ¿viste? O sea, tiene un carrerón. ¿Era programado o de repente vino? No, no, rompí bolsa. En medio del asado. Sí, cuando dejaba decir... O sea, pasamos un chinchulín, rompí bolsa. No, no, fue así. Estaba despidiendo a mis amigas y a todas les había dicho, chicas, yo no les voy a decir tipo, no quería tipo el reality de todas... Somos muy unidas con mis amigas, pero no las quería ahí, tipo, en la sala de espera. Les dije, yo no les voy a avisar nada cuando venga la bebé. ¿Los estoy saludando? Me faltaban tres días. Y de repente, tipo... Y como que digo, ay, ya. O sea, en ese momento te puede pasar cualquier cosa, pero no... No es que me cayó mal el bife, ¿eh? No, no. Claro. Y no controlás, ¿viste? No sé, como que estás en un momento que podría haber sido cualquier cosa. Y una de mis mejores amigas, Tania, me dice, tosé. Yo, tipo, ¿para qué? Me dice, tosé, porque si rompiste bolsa y tosés, como que va a caer de vuelta. ¿Qué dices? Sí, y había roto bolsa. ¿En serio? Te juro, llamé al obstetra y me dice, ¿qué hora es? El obstetra estaba dormido, mi amor. Y le digo... Tu marido borracho y él dormido. No, tía, que no podía contar con nadie. Me dice, bueno, Zay, andate a la cama. A las cinco de la mañana, llamame. Y yo, tipo, ¿qué hago de doce a cinco? Está saliendo el pibe. Con ese bebé que me quiere asomar una pata. Y me dice, no, no, tranquila, va a estar todo bien. Me acosté así en la cama. A Jaco le dije, dormí porque vos tenés que manejar en un rato. Jaco Bonplessent. Sí. Y mis amigas chateando. ¿Cómo es? Bueno, mi suegra diría que se dice, Jacob. ¿Yacob? Jacob. Jacob Bonplessent. Sí.